La vida entera Y sin embargo un rato, cada día, ya ves Te cambiaría por cualquiera, te engañaría con cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado, de haberme conocido no confias Tú que tanto has besado tú, que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos, solo calan los besos Que no has dado los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren de madrugadas Y un laberinto sin luz ni vino tinto Y un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura No debería contarlo y sin embargo Cuando pido la chave de un hotel Y a medianoche en carne Un buen champán francés Y cena con velitas parados Siempre es con otro amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Y el teléfono ardiendo en la cabina Y una palmera en el museo de cera Y un éxodo de oscuras golondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empañan sin mancharla tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramo de rosas con espina Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café El desayuno vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y en el dormitorio el pan de cada día Y me envenenan los besos que voy dando Y al cielo de las papolas